Ahora sí, agárrense todos, porque las Super Chivas están de regreso Esperen un momento, esto fue una injusticia, yo no sabía que ellos tenían a Cristiano Ronaldo en su equipo ¡Cristiano! Corrección, sí es Ronaldo, pero no Cristiano Oigan, ¿sí me grabaron? Díganme que sí, porque la verdad no tengo idea de cómo le hice para anotar ese gol Acababa de entrar al partido, creo que solo apreté todos los botones ¡Ay, no puede ser! Ahora resulta que automáticamente si te llama Ronaldo, juegas bien fútbol y puedes hacer chilenas ¡Es injusto, Chivas! ¡Tú solo tienes suerte! ¡Ay, qué te digo, puebla! ¡Los equipos grandes! ¡Tenemos estos toques de magia! Ahora, tres puntitos a la cartera y a disfrutar del fin de semana ¡Así se abra, mi rebaño! ¡Hay que disfrutar la victoria y aprovechar que es bebé viernes! ¡Ánimo! ¡Yo pongo el primer pomo!